Muy buenos días a todos los que ven mi canal, ayer fue un día muy divertido para Isidro y para mí asistir al memorial y participar de los emblemas. Hasta la hora no me ha llamado el anciano que quedó de llamarme para explicarme mis inquietudes. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer el video que va a explicar un poquito la doctrina del por qué los testigos de Jehová celebran este memorial y por qué solamente los ungidos son los que tienen derecho a participar del vino y del pan en esta noche. Y lo que es interesante es que esta información que les voy a compartir fue recopilada por el señor Rolf J. Furuli, que es uno de los testigos de Jehová que se salió de la organización y era uno de los que conoce, digamos, un doctorado que tiene conocimiento de la Biblia y del idioma antiguo y él nos ayuda a entender que no existe ningún grupo de esclavos fieles discretos actualmente en la tierra. Que todo lo que alega ser el cuerpo gobernante es una completa mentira, una farsa que se inventaron para controlar a las personas. Entonces vamos a empezar con las evidencias que se nos presentan y vamos a la atalaya del 15 de julio de 2013 y vamos a ver lo que dice el párrafo 17 en la página 7 y 8, donde dice En el pasado hemos afirmado en nuestras publicaciones que estas últimas cuatro referencias significan que Jesús llegó o vino en 1918. Tomemos por caso la manera en que entendíamos lo que él dijo sobre el esclavo fiel y discreto. Vamos a leer ahí Mateo 24, 45 y 47. Y dice Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Una pregunta, es una pregunta que le está haciendo Jesús. Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Una simple pregunta sin una respuesta de parte de Jesús. Dice, pensábamos que la llegada mencionada en el versículo 46 se refería a que Jesús había venido en 1918 a inspeccionar la condición espiritual de los ungidos. Y también creíamos que en 1919 se había nombrado al esclavo fiel al esclavo sobre todos los bienes del amo, nombrados sobre los bienes. Sin embargo, un análisis más profundo de la profecía revela que es necesario corregir nuestra forma de entender cuando ocurren algunos de los sucesos predichos. Veamos por qué. En los versículos anteriores a Mateo 24 46, las distintas formas del verbo venir se refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar su sentencia durante la gran tribulación. Y aquí es donde empieza todo el enredo de la mala interpretación o el ajuste específico que se quieren hacer esos ocho sinvergüenzas en Nueva York para decir que ellos son los elegidos para gobernar a los testigos de Jehová, porque es un cuerpo gobernante, gobierna sobre súbditos. Pero lo que me interesa de esta atalaya es la palabra que ellos utilizan, creíamos, creíamos. Entonces estamos hablando de un grupo de individuos que escriben estas revistas y que tienen la responsabilidad de dar alimento espiritual, pero creían, creían que viene a ser algo que no demuestra confianza. No lo demuestra. ¿Ok? Entonces avancemos a la próxima evidencia. La atalaya del 15 de diciembre de 1971. Y hace la pregunta, esta atalaya en la página 760. ¿Cómo llegó a existir el cuerpo gobernante? 1971. Antes de 1975 cuando venía al fin. ¿Cómo hizo su aparición este órgano de gobierno en los últimos tiempos? Evidentemente bajo la dirección de Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, según los datos disponibles, el cuerpo gobernante se asoció con la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. C.T. Russell evidentemente pertenecía a ese cuerpo gobernante allá por último, por el último cuarto del siglo XIX. Estando completamente dedicado a Dios a través de Cristo, se dispuso a aplicar su tiempo, energía, habilidades, riqueza, influencia para defender la palabra inspirada de Dios. Y difundir su mensaje. Con ese fin comenzó a publicar Science Watchtower allí en julio de 1879. Ahora, la Watchtower dice que el cuerpo gobernante comenzó julio de 1879. Pero no había un cuerpo gobernante, había un individuo que era Charles Taze Russell y un individuo al cual en la actualidad sus libros están prohibidos leerlos porque toda la información, sino casi toda la información, y estaba equivocada. Entonces, Jehová, Dios y Jesús, confían en el cuerpo gobernante que comete errores todo el tiempo y le puede causar problemas a las personas que expuestamente están siguiendo a estos individuos. Creo que el que quiere saber un poquito más de Russell puede ver los demás videos que yo he hecho y entender quién era este personaje porque decir que él era el cuerpo gobernante en 1879 es exagerar y es querer hacer algo que es contrario a lo que está en el versículo que dice que todo esto sucede después de la gran tribulación y la gran tribulación aún no ha sucedido. De versículo 45 adelante todo pasa después de la gran tribulación. Entonces, es interesante de por qué durante, por qué se nombra cuerpo gobernante solamente cuando se instituye la revista Science Watchtower. Quiere decir que Russell, cuando inició con los adventistas o los demás milenarios que estaban en su tiempo, con los mazones, no era miembro del cuerpo gobernante. Es cosas que dejan a uno pensar, ¿no? Y yo creo que las personas que tienen un poquito de razonamiento deben de considerar esto. Ahora vámonos más adelante en el tiempo a la atalaya del 15 de julio de 2013, la página 21. ¿Ok? Y dice aquí un párrafo. ¿Ok? Dice, por eso, ¿por qué iba alguien a preguntar quién había sido nombrado por Jesús para dirigir a sus ovejas? Sin embargo, en 1914 la situación era muy distinta. La temporada de la cosecha había empezado ese año. Por fin era hora de separar la mala hierba del trigo. La cosecha empezó en 1914, dicho por el cuerpo gobernante de ocho no inspirados, pero esta vez están seguros que así es. Pero realmente, ¿cuándo comenzó la cosecha de acuerdo al miembro del cuerpo gobernante Charles Taze Russell? Charles Taze Russell en sus libros, Millennial Dawn, él dice que la cosecha de los ungidos comenzó en 1874 y terminó en 1914. Aquí lo dice, en su libro, el tiempo de la recolección de 40 años desde el otoño de 1874, de la terminación de los 1.335 días hasta el otoño de 1914, culminaba la recolección de los 144.000. Pero Russell en 1879 fue nombrado cuerpo gobernante. Es reconocido cuerpo gobernante por el cuerpo gobernante de hoy día. ¿Ok? Recuerden, ellos creían, creían, y Russell creía que tenía la verdad. Entonces, ¿cuál es la fecha de inicio de recolección de ungidos? 1874, 1914, o después de la gran tribulación. No sé. Desde el enredo que tiene esta organización al hacer estas publicaciones y aseveran tener el conocimiento y la guía de Jehová Dios y de Jesús. Y que si Jehová Dios y Jesús confían en el cuerpo gobernante, todos los demás súbditos deben de confiar en el cuerpo gobernante. Y no deben de cuestionarlos, aunque sea ilógico, las órdenes que te den. Así de peligroso está esta organización. Pero continuemos a ver qué tan iluminados están estos seres de compartir un alimento sano, sólido, que edifique a las personas. Ok. Vámonos a la atalaya de febrero 2017. Febrero 2017. Dice aquí el párrafo 10. En 1919, tres años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. Aguántate. En 1919, tres años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. Pero Russell está reconocido como miembro del cuerpo gobernante en 1879, cuando se formó la Watchtower. Pero Jesús nombró al esclavo fiel y discreto tres años después de la muerte de Russell. Vamos a seguir leyendo. ¿Para qué nombró Jesús al esclavo fiel y discreto? Dice, para darles a sus domésticos alimento al tiempo apropiado. Ya en aquellos años, en la Central Mundial de Brooklyn, Nueva York, había un grupito de hermanos ungidos que preparaban el alimento espiritual. Aguanta, aguanta, aguanta. Antes de la muerte de Russell, antes de que Russell muriera, solamente era Russell el que publicaba y escribía la literatura. No era un cuerpo de hermanos ungidos. Y después de Russell, vino Rutherford, un abogado con una ambición de dinero y odio a las demás religiones. Entonces se convierte en el cuerpo gobernante. Una persona. Más nadie, nadie tomaba decisiones en ese grupo de directores, porque eran directores los que estaban bajo el liderazgo de Rutherford, porque él puso a los directores a dedo, ¿ok? Y tumbó a todos los directores de Russell, que tenían el control de la directiva de la empresa. Entonces, si Rutherford y los demás directores son considerados cuerpo gobernante, vamos a ver más adelante qué pasa. Porque dice, según esto que están diciendo, en 2017, Russell no era parte del cuerpo gobernante. Y si vemos ahí en el párrafo 12, y los ungidos no reciben revelaciones divinas, ni es infalible y puede equivocarse en temas doctrinales, entonces, ¿qué valor se le puede dar a estas personas, o qué confianza se les puede dar a estas personas, que supuestamente, Jehová Dios y Jesucristo confían en el cuerpo gobernante, que llevan adelante la recolección de dinero, el control de las propiedades, cómo se invierte el dinero, dónde se gasta el dinero, cómo solicitan el dinero, con qué gobiernos piden los préstamos, o qué gobiernos le exigen que le den fondos públicos, que son de los impuestos de las personas que son mundanas del mundo de Satanás, donde ellos pueden recoger esa plata para poder invertirla en sus intereses de la empresa. Interesante, ¿no? Vamos a leer otro punto. La atalaya del 15 de julio de 2013 explicó que el esclavo fiel y discreto es un grupo pequeño de hermanos ungidos que componen el cuerpo gobernante. Ok, si es un grupo de ungidos, componen un cuerpo gobernante y Russell, en 1919 no existía el cuerpo gobernante, era su de Rutherford, y luego en 1942 era solamente Knorr, entonces no había un grupo de hermanos ungidos que formaban un cuerpo gobernante, porque los líderes de la Watchtower eran Russell, después Rutherford y después Knorr. Ok. A ninguno de los miembros del cuerpo gobernante se considera líder de sus hermanos, sino uno de los domésticos, que reciben alimento del esclavo fiel y se someten a su supervisión. Ok, entonces, para 2017 ya había nombrado al cuerpo gobernante sobre sus domésticos. Vamos hacia adelante. Vámonos a la atalaya del 15 de febrero de 2009. Ok, vamos a ver. Por otra parte, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes. Ok, no sobre sus domésticos, pero sobre todos sus bienes. Porque el versículo 47, en verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Pero el versículo 45, en adelante, se refiere a después de la gran tribulación, que al actual no se ha cumplido, no ha sucedido la gran tribulación. Y tampoco se puede nombrar al esclavo fiel y discreto porque no ha ocurrido la gran tribulación. Entonces, ¿cómo puede existir un cuerpo gobernante en 1879 que no era cuerpo gobernante? Porque en 1919, después de la muerte de Russell, es que Jesús nombra al esclavo fiel y discreto. Pero Mateo 24, 45, sigue siendo después de la gran tribulación. Entonces, todo lo que pasa aquí es, Jesús menciona al esclavo fiel y discreto, que en Lucas lo llama el mayordomo de la casa, para darle su alimento apropiado, que es en forma de pregunta. Y entonces, no existe un mayordomo todavía que le esté dando alimento a las demás personas, porque en sí son, todos los cristianos son esclavos de Cristo. Y todos tienen su labor de dar alimento, o darse alimento, o compartir el alimento. Y luego viene la inspección de Jesús, después de la gran tribulación, y va a decir, ¿cuál de esos esclavos cristianos hizo lo que al amo le gustó? Porque 45 dice que los nombró sobre sus domésticos. Obviamente, el mayordomo de la residencia es el que tiene abajo de él todos los domésticos que viven en esa propiedad. Pero en el 47 dice que los nombra sobre sus bienes, que viene a ser... Ok, porque en 1919, para darles a sus domésticos. Que es el versículo 45. ¿Vieron lo confuso que es esto? Ok, este es el enredo de esta organización, de esta secta, porque entre más confundido tú tienes al súbdito, mejor lo controlas, porque entonces le puedes decir, ah, es que estás débil espiritualmente, y debes solicitarle a Jehová, a Dios, en oración, que te ayude a comprender. Y si no entiendes, tienes que esperar hasta que haya un nuevo entendimiento. Porque ellos creen que la información que están dando es la correcta en el tiempo, en la historia en la cual viven. Ok. Entonces, volvemos a 2009, y dice que los nombra sobre sus bienes. Ahora vamos a entender cuáles son los bienes del mayordomo de la casa de Jesús. Dice, entre estos figuran las instalaciones de la central mundial de los testigos de Jehová, las circunciales, los salones de asamblea, y salones del reino de todo el mundo. Así como la comisión de predicar al reino de hacer discípulos. Entonces, ¿cómo? Yo hago la pregunta, ¿cómo se nombra al esclavo si aún no llega a la gran tribulación? ¿Y cómo se nombra sobre los bienes si aún no ha llegado a la gran tribulación? Y notan una cosa que no menciona en este párrafo, ¿cuáles son los demás bienes? Las acciones en la bolsa de valores, las inversiones en bienes raíces, la plata que les da los gobiernos de los impuestos de los ciudadanos, todos son bienes, ¿no? Las propiedades que heredan de los súbditos al morir, pero lo interesante de esto es que el Jehová de ellos no es dueño del planeta Tierra, es sólo dueño de las propiedades de la Watchtower. Uno diría, un Dios todopoderoso no se va a concentrar en bienes materiales para heredárselos o darles al esclavo la labor de velar por esos bienes. Porque después de la gran tribulación viene Armagedón y entran al nuevo mundo. ¿Qué necesidad hay de darle los bienes o alimento a personas que ya están bajo el reino milenario de Jesús? La confusión de la secta Watchtower. Vamos a ver un resumen de los años, de las explicaciones que da la Watchtower y que nos explica Rolf J. Furuli en su libro Mi religión amada, algo así que se llama el libro. My beloved religion. Dice, en 1947 el esclavo fiel y discreto es idéntico al resto de los cristianos ungidos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. 2002. El esclavo fiel y discreto se identifica como un pequeño grupo de hombres ungidos. Hombres, hombres. 2013. El esclavo fiel y discreto es idéntico a los ocho hombres ungidos del cuerpo gobernante. 1946, 1952, 1955. La organización de los testigos de Jehová no es el intérprete de la Biblia y maestro divinamente designado para los siervos de Dios. Dios es el intérprete y maestro. 2002. El esclavo fiel y discreto ha sido designado para preparar alimento espiritual y ser el medio de comunicación de Jehová con su pueblo. ¿Recuerdan en el año 2015 cuando en la Comisión Real de Australia el miembro del cuerpo gobernante Geoffrey Jackson dijo que ellos no son el único medio de comunicación a Jehová? 2013. Los ocho hombres del cuerpo gobernante están directamente involucrados en la preparación y distribución del alimento espiritual. ocho hombres. 2015. Los pensamientos en la mente de los ocho hombres lo que les recuerdan los relatos de la Biblia se presentan como alimento espiritual. Echemos para atrás en el Osaño. En 1952 Dios no nombra a ningún individuo sobre su pueblo. Adelantemos a 2009. Se nombra a un pequeño grupo de hombres ungidos sobre el pueblo de Dios y todos los intereses del reino en la tierra. Conveniencias de ocho hombres para el control de la vida de las personas que deben obedecer ciegamente a ocho hombres que creen que creen tienen la confianza de Jesús. Entonces en sí es una irresponsabilidad de Jehová y de Jesús dejarles a cargo algo tan precioso como las vidas de las personas que Jesús sacrificó su vida para salvar para que los tengan descarriados porque les afectan la vida les afectan la vida entonces en 2013 en 2013 el nombramiento es para después de la gran tribulación no en 1918 el nombramiento supuestamente de los bienes en 1919 no existía cuerpo gobernante ya eso lo vimos no existía cuerpo gobernante para ese tiempo era solamente Rudy Ford y sus directores que él puso a la fuerza para remover a los directores que Russell había heredado en el testamento cuando murió 2017 los ungidos se consideran parte de los domésticos ok el punto más importante a tener en cuenta es que el contexto de los versículos de Mateo 24 29 a 51 Lucas 21 25 al 36 y Marcos 13 24 37 es la gran tribulación y no la presencia de Cristo ok vamos aquí a ver una una frase sacada directamente del libro de Ross J Froehli lo que se debe entender el esclavo fiel y discreto se refiere a cualquier cristiano que sea fiel y esté alerta cuando Jesús venga como juez en la gran tribulación no se refiere a una clase que da alimento espiritual durante la presencia de Cristo ok en el enfoque de Mateo 24 39 a Mateo 25 31 es la gran tribulación y ninguna parte se refiere a la presencia de Cristo así el esclavo no puede existir durante esta presencia entonces el evento de ayer el memorial de ayer es un show porque si todo lo que ellos dicen porque su fundamento principal del esclavo fiel y discreto es Mateo 24 45 en adelante y esto y esto sucede después de la gran tribulación no existe esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante actualmente en la tierra porque no han sido todavía inspeccionados porque dice feliz es aquel esclavo si su amo al llegar al llegar lo hallara haciéndolo así su amo siendo Jesús al mayordomo de la vivienda de Jesús al cual entonces él nombra sobre sus domésticos para que cuide de los domésticos y luego lo nombrará sobre sus bienes ok pero luego Jesús hace inspección cuando él llegue después de la gran tribulación porque se pueden leer el contexto de Mateo 24 ok todo el Mateo 24 cuando leemos el versículo 36 dice respecto a aquel día y ahora nadie sabe ni los ángeles de los cielos ni el hijo sino solo el padre ok nadie sabe cuando va a venir Jesús porque no ha venido viene después de la gran tribulación ok porque eso en 42 dice manténganse alerta porque no saben en qué día viene su señor no saben en qué día viene su señor el dueño de la vivienda donde tiene al mayordomo fiel cuidando de su casa y sus domésticos ok vámonos ahora a la actualidad en el estudio en el estudio que se dio ahora en los salones del reino esta es la la atalaya de abril de 2022 la atalaya dice la manera como reaccionamos ahora la guía de la organización nos ayudará a saber la respuesta si confiamos en las instrucciones que recibimos ahora y las obedecemos enseguida probablemente hagamos lo mismo durante la gran tribulación ¿te dieron cuenta? todavía la gran tribulación no viene pero la organización de 8 sinvergüenzas quieren que tú obedezcas enseguida sin pensar en lo que se están mandando hacer como un adulto que ya tiene un conocimiento de la historia de esta secta donde han errado en múltiples ocasiones y han ocasionado tanto daño a las familias ¿cómo le pueden exigir a alguien obedecer enseguida los mandatos que te mandan 8 imbéciles en Nueva York? dice en el versículo 19 la manera en la que Jehová hace las cosas siempre es la correcta y nosotros debemos estar convencidos de eso también tenemos que confiar en las personas que él ha elegido para llevar a cabo sus instrucciones nunca olvidemos lo que Jehová dijo mediante el profeta Isaías su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza pero ¿cómo demuestra alguien confianza en una organización de liderazgo que ha errado tantas veces perjudicando de nuevo las vidas de las personas ¿cómo confiar en un cuerpo gobernante que encubre pedófilos pederastas que no ayuda a víctimas que divide familias que le roba el futuro a la juventud como se puede confiar en ocho hombres que le mienten a la justicia descaradamente utilizando abogados de la organización para ir a los tribunales y decir que ellos no practican el ostracismo y que las relaciones entre familias continúan igual como si no hubiera sucedido nada como se le puede confiar a una organización que se enfada cuando un gobierno le priva de fondos públicos porque violan los derechos humanos como se puede confiar en estas personas como se puede confiar en ancianos siervos ministeriales que son criminales que ha sido demostrado que son criminales y están presos como se puede confiar en una organización tan asquerosa tan dañina tan destructiva que supuestamente reparte amor o imparte un conocimiento que te va a salvar la vida como tú le puedes dar confianza a estas personas como como explíqueme testigo de Jehová que está escuchando viendo mi canal como tú carajos le puedes dar confianza a alguien que te ha mentido toda tu vida y que te oculta la verdad de sus raíces que no te explica cómo se construyó esta organización que no te explica que que te dicen no inviertas tu dinero en bolsa de valores mientras tanto ellos están metiendo millones de dólares en la bolsa de valores donde todo viola principio bíblico como lo como lo confían en ellos nombrados en repetidas ocasiones en casos en los tribunales donde están siendo enjuiciados como confías en esas personas como Jehová y Jesús si existen como carajo van a confiar en tanta hipocresía entonces todo este libro es una farsa todo es una farsa porque un Dios que supuestamente es honesto todo poderoso todo todo bien todo lo demás todo amor y sus súbditos odian a los familiares los rechazan los tratan como leprosos no no pueden no pueden decirle hola como estás que de tu vida porque a ocho sinvergüenzas donde Russell inició el ostracismo la práctica del ostracismo la la instituyó ese imbécil donde luego Rutherford prohibió la barba porque estaba enfadado con Russell como tú puedes confiar en hombres tan idiotas ladrones que le dice a la gente va a venir vienen vienen los patriarcas de la antigüedad a vivir en la tierra y se compra una condenada mansión en california donde él vive porque no quiere vivir en nueva york porque no le gusta el frío y se da el lujo durante la época más deprimente de eeuu de la gran depresión donde él es un millonario porque se adueñó de las y de y de Inglaterra cómo se puede confiar en una persona así yo sigo sigo haciéndoles la pregunta a ustedes cuánta evidencia se les necesita dar cuánta evidencia se les tiene que dar a ustedes a los adultos por Dios por abran su cabeza piensen un poco cómo se puede confiar a alguien que alude haber sido elegido cuando el versículo 45 en adelante dice que vienen después de la gran tribulación y no existe cuerpo gobernante no existe esclavo fiel discreto cómo se le puede confiar a un mentiroso razonen un poco tengan un poco de dignidad tengan dignidad no porque ustedes aman el libro aman la biblia o aman el mensaje de jesús como ustedes van tener dignidad como se le puede aceptar todo lo que se les obliga a hacer y decir que ustedes son la religión verdadera sabiendo que van a asesinar a toda la población de la tierra porque los ocho sinvergüenzas especialmente el psicópata este que está allá que quiere y desea venir a la tierra después de ir al cielo a asesinar a las personas especialmente a ex miembros que nos hemos salido de esa estúpida mentira que se burla que ataca que goza de ver el sufrir a los que se han salido porque nos hemos dado cuenta de la hipocresía de la delincuencia del odio de las mentiras que se propagan dentro de esta secta tengan un poco de dignidad y quiero finalizar este este video con lo que dice la talaya del 15 de diciembre de 1971 un problema interesante dice al final al finalizar la discusión de asuntos como los anteriores en la reunión autorizada anual de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania en Buckingham Pennsylvania el 1 de octubre de 1971 se planteó un problema interesante para la audiencia especialmente para los votantes miembros votantes miembros presentes de dicha sociedad fue este fue esto hace 1900 años la clase del esclavo fiel y discreto con su cuerpo gobernante funcionó sin una corporación legal construida por César y lo hizo con éxito aguántate el cuerpo gobernante se fundó en 1879 pero dicen que ahora se fundó en el primer siglo abran 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 su un poquito de pensamiento crítico que hay del cuerpo gobernante de la clase del esclavo fiel discreto de la actualidad puede funcionar también sin la corporación legal sin fines de lucro conocida como watchtower bible and track society of pennsylvania y triunfar cuántas corporaciones ha creado la organización de los testigos de jehová desde 1971 cuántas de lucro ha creado a la luz del precedente establecido por los apóstoles y los antiones de la congregación de jerusalén en el siglo 1 era común le dejamos a usted mismo que responda la pregunta puede dejar de funcionar esta organización sin los fondos y donaciones de ustedes los súbditos de las inversiones que tienen en la bolsa de valores y del dinero que reciben de fondos públicos de los impuestos de los mundanos que son parte del mundo de satanás el cual esta organización se beneficia de todo el dinero del mundo de satanás los dejo con la incógnita y me dicen ustedes en los comentarios si esta organización puede sobrevivir sin una donación más